Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio del canal Telemedellín en el que compartimos con ustedes diversos temas, todos orientados al entretenimiento, al bienestar, a pasar un buen momento, un buen rato para que disfrutemos todos aquí. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, mi bea, hoy estamos como modo veranito, ¿cierto? Deliciosa esta tarde y esta calidez aquí en el espacio que tenemos en el set. Buenas tardes a nuestros televidentes, Lolas y Lolos, yo sé que están presentes, sentaditos, porque hoy es un programa muy bonito y muy especial. Qué rico, qué rico compartir con todos ustedes porque viene un amigo de esta casa, no voy a decir viejo amigo porque esto me regaña al aire, un amigo que queremos mucho aquí en Telemedellín, nuestro querido Yair Rueda. Vamos a conocer también qué quiere decir esa frase, qué hay debajo de la frase, tribu, mujeres con visión. Y hay música, María Victoria, que yo sé que te debe gustar muchísimo. Puro flow desde San Andrés, gig y drama. Claro que sí, eso es lo que vamos a compartir hoy con todos ustedes aquí en Loleando. Además vamos a compartir regalitos porque es el mes de las madres y queremos honrarlas a ustedes, así que alisten el teléfono, ya les voy a decir a cuál línea nos pueden llamar hoy para que conversemos y entre todas esas personas que nos llamen hoy vamos a obsequiar unos regalitos de mes de las madres. ¿Alguna vez has escuchado, Bea, la frase que dice que lo que sucede, bueno, espere que hoy estoy chau, vamos a organizarla bien? ¿Quieres que nos sentemos y lo vamos conversando? Mejor sentaditos. Yo creo que sí. Listo, hagámoslo sentadito. Bea, ¿has escuchado cuando dicen que las cosas no es lo que sucede, sino como nosotros vivimos la situación? Sí. Bueno, muchas veces los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones difíciles nos llevan a que eso se conviertan en cargas emocionales. Las cargas emocionales no solo se ven representadas en las enfermedades físicas, sino también las enfermedades mentales. Sí. Son esas cargas psicológicas que uno va llevando poco a poco y no significa que lo que tú cargues sea real. Ajá. ¿Cierto? Porque muchas veces, supongamos, la pérdida de una pareja. Sí. Habrá quien tome la decisión de que sienta que el mundo se le acabó y habrá quien sienta que eso es como la forma de poder salir adelante y entender que fue una experiencia y un aprendizaje. Una señal también. Exacto. Entenderlo como que es el momento. Eso sucede con todas las personas. Sí. Una situación no sabemos cómo la va a vivir cada persona porque no sabemos la vulnerabilidad psicológica que tenga la persona. Exacto. ¿Qué sucede? Esas cargas psicológicas o esas cargas emocionales, como las cargamos al cuerpo o a la mente, la vamos dejando acumular, acumular. Y cuando menos pensamos, es una carga que ya no quieres vivir, que hay enfermedades reales en el cuerpo que hacen que definitivamente tú sientas que algo está mal. Porque hablamos de las cargas emocionales, porque es muy importante alzar manito, alzar manito y reconocer que algo no está funcionando. Sí, importantísimo. Tanto en la parte física como en la parte mental. Y es muy importante buscar ayuda, Bea, porque se nos dificulta y nos da muchísimo susto decir que estamos sintiéndonos mal. Y además todos nos creemos médicos, psicólogos, psiquiatras, no, eso debe ser tal cosa, no, eso fue que la afectó tal. O eso debe ser que es que como hace tiempo no sale a la calle o hace tiempo no conversa. Lo minimizamos y tratamos de sacar las conclusiones nosotros. La invitación de Loleando es no minimicemos eso que estamos sintiendo, así el otro piensa que es que armaste una tempestad, no importa. Eso fue en ese momento su reacción y su sentir y lo más importante es que alces manito, busques y trates de concentrarte y pensar que es lo que realmente estás cargando. Para empezar a liberar y a botar cargas emocionales porque se nos hace la vida muy difícil con tantas cargas. Maravilloso mensaje para comenzar hoy Loleando, alzar la manito, levantar la mano, buscar ayuda, buscar a un amigo, conversar con alguien, empezar a buscar salidas. Y sabes de qué me acordé, María, cuando comenzaste a hablar de algo que suelen decir mucho las personas y justamente esta mañana lo decía también Alejandra Scárate en sus redes sociales. Ay, es que me hicieron tal cosa y ella dijo, no te lo hicieron, tú lo permitiste. Entonces, si uno cambia esa conversación y uno dice, no, es que me hicieron, es que me hizo, es que me dejó, no, yo lo permití. Entonces, también como uno cambiar la manera de ver y recibir las cosas. Eso me parece tan importante, por eso uno responsabiliza. Absolutamente, de acuerdo. Bueno, ¿y qué tal si invitamos a nuestro primer invitado? Mira la redundancia tan linda que armé a esta hora de la tarde. Ah, está chévere. ¿Cómo te parece? Siquiera no soy la única chao, yo sola cargando con el chao. Y se me pegó a mí. A nuestro primer invitado, él es Yair Rueda. Yair Rueda es fashion stylist, ha trabajado con reconocidos artistas del país y del mundo como J Balvin, Maluma, Yatra, David Bisbal, Yandel y mujeres absolutamente preciosas y encantadoras como Daniela Ospina, como Ariadna Gutiérrez. Mejor dicho, bienvenido a Chicaneando. A la cara. Yo sabía si le cambiaron el nombre al programa, yo le entendí, bienvenido a Chicaneando. No, a Loli, a lo vamos a cambiar para sentarte a vos en esa silla. Ay, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes, que a mí me encanta este canal, lo quiero mucho. Es tu casa. Y bueno, sí, muchas gracias, feliz de estar acá, a compartir con ustedes y con todas estas personas tan bonitas que siempre están conectadas al canal Telemedellín y a estos programas tan interesantes que enseñan y que cuentan tantas cosas. Chicaneando, contanos pues por favor todo ese montón de personas bonitas que han pasado por tu vida. Pues sí, la verdad es que a pesar de como de todas las circunstancias que hemos vivido, tenemos que decirlo que en el último año larguito he sido un ser humano muy afortunado con mi trabajo. Sí. Gracias infinitas a Dios. Entonces, pues yo creo que chicañar es decir eso, es decir, en medio de todas estas cosas que suceden, nos está yendo bien. Es agradecer, porque tú además mantienes siempre en primer lugar la gratitud. Yo siempre creo que es uno de los canales que más quiero mantener activos en mi vida y es la gratitud con la vida, con la familia, con la gente tan bonita. Siempre me sorprende, la gente es muy bonita conmigo, muy amable conmigo, desde el restaurante, el parqueadero, el todo, pero creo que eso es una cosa que uno genera. Entonces, pues sí, he tenido mucho trabajo aquí y afuera, creo que ya estoy diciendo como que estoy trabajando aquí y afuera, porque muchas de estas personas con las que trabajo, Ariadna, por ejemplo, Daniela Ospina, Carmen Villalobos y así, están viviendo por fuera, grabando por fuera, entonces pues voy y trabajo con ellos. Tú estás donde te necesiten. Yo estoy donde esté el trabajo. Sí. Si mañana me dicen que en Barbosa hay una producción, pues allá me van a tener. En bombas para Barbosa. Y en donde sea. Entonces sí, ha habido mucho trabajo, gracias a Dios. Hay proyectos muy bonitos. Que hay de Gracie, que ahí la hemos visto en las fotografías. Tan hermosa. Como trabajo de bueno con ella, sí, también trabajo con Gracie, tengo como ese placer. Hay muy buenos proyectos, creo que estamos viviendo en una ciudad que en este momento, y yo quisiera mandarle ese mensaje a la gente que nos está viendo. Medellín es una ciudad que es uno de los focos internacionales para el trabajo en producción y el desarrollo de videos musicales comerciales para todos los clientes internacionales y los artistas internacionales. Entonces, quisiera mandarle el mensaje a la gente que también pongamos en nuestras redes un mensaje que, digamos, seguimos trabajando, porque muchos seguimos trabajando. Sí. Seguimos de pie porque muchos estamos. Tenemos la mano en el corazón porque todos la tenemos. Entonces, que los mensajes no sean solo negativos, causando miedo, sino que hagan que los que nos paramos todos los días a trabajar con ese esfuerzo, o sea, esas ganas, sintamos esa vibración y le mandemos al mundo entero ese mensaje. Qué bonito, me parece súper bonito. Y que esos mensajes se pueden compartir de forma amorosa, de forma solidaria. No señalando al otro, sino, mira, el tiempo que te vas a atascar. No nos tenemos que señalar. Exactamente. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que cortar en la moda, en el todo. Estoy aquí para hablar de moja, pero yo me vuelvo más espiritual. Tenemos la primera llamada. De verdad, esa es una de las cosas que tenemos que, de verdad, cortar en la vida. No nos tenemos que apuntar, porque señalar no es señalar, es que nos apuntamos. Cuando yo te digo tú, te estoy apuntando. Entonces, estos tres están pa' acá. Entonces, eso no más. Es bonito respetar al otro como piense, pero mandar un mensaje positivo desde mi interior, desde mi persona, para que el mundo también nos escuche. ¿Sabes una cosa? Yo sé que venimos a hablar de moja, pero lo que acabas de decir, yo siento que estamos siendo temerosos. No, con él se puede hablar de vida espiritual, porque dejo unos mensajes hermosos. Y de baile, ¿por qué? Ya iba a preguntar las dos cosas, pero primero quiero decirle que yo siento, con lo que acabaste de decir, de que por qué muchas personas no están mandando el mensaje positivo de gratitud y de amor, es porque tenemos miedo. Tenemos miedo de hablar y de pronto de ser señalado y juzgado. Yo ayer veía un en vivo de alguien que funciona mucho en redes y que da muchísima alegría, Flaky Cartagena, y ella lloraba y decía, yo no estoy bien porque he recibido cosas muy tristes de las personas simplemente porque no me he pronunciado. Entonces, mira lo que vos decías, es tan importante simplemente arriesgarnos y decir, yo vibro desde el amor, hoy quiero agradecer. Y no importa, las personas que te seguimos a ti vamos a vibrar ese día desde el agradecimiento de lo que estás haciendo tú. A mí me fascina mandar un mensaje diario, decirle a la gente, que hubo, levante ese ánimo. Y cuando estoy triste, pues se nota, yo también estoy. Claro, obvio, eres humano. Pero yo recuerdo que un día me invitaron a un colegio a dar una charla y querían que hablara de modelos y de moda porque es mi trabajo. Finalmente, cuando me senté, vi una cantidad de gente tan joven a la que quería alimentarle un poquito el espíritu. Qué bonito. Alejándolos un poquito de, está bien vernos bonitos, pero qué bueno vernos bonitos desde adentro. Y recuerdo que empecé la charla diciéndoles, miren, yo estoy aquí para esto, pero les quiero contar una cosa. Las tendencias pasan de moda, los colores pasan de moda y la misma moda cuando tú, cuando te llegó a la casa, ya pasó. Entonces, hay una cosa que no pasa de moda y es tu espíritu. Entonces, hay que alimentarlo y hay que llenarlo y hay que todo para poder que, así como ustedes hoy están, las dos llenas de tendencias de moda. Porque las flores, por donde sea, son una gran tendencia. El blanco y el rosa sí que lo son. El rosa chiquita. Sí me entiendes. Entonces, no nos vamos a ver tan bien como cuando estamos bien. Yair, empezaron las llamadas y a mí me encanta. Para recordarles que nos pueden llamar al 300-742-9256. Veala ya, me va a hacer perder el número. Dígalo cantar. 300-742-9256. María desde Río Negro, ¿cómo estás? Muy buenas, Juan. Yo ya había llamado hace como 15 días y me encanta el programa porque soy pendiente de la hora. Ah, jajaja. Y me voy a hacer el medellín, porque me encanta el medellín hoy en día. Todo, 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 es maravilloso. Todo. Bueno, me encantó que invitaron a hacer una energía positiva y me encantan este tipo de personas que me llegan a uno. Porque las personas tóxicas trato de evadirlas de uno. Me consacrió de una. Qué ser tan maravilloso. Desde que llegaste, ya, me recibió las aguas. Es que es esa risa. Eh, querido. Porque me identifico con él. Porque soy también una persona que soy muy alegre y me encanta imaginar la alegría. Y así lo notan cuando yo no lo uso. Y usted mismo lo decía ahorita. Cuando me llegan mensajes, por ejemplo, negativos a WhatsApp, no he trabajado el mismo. O críticas negativas, positivas, tampoco me busco. Entonces, señor, chicañando. ¿Qué es chicañando? ¿Sabes cuál? ¿Cómo se chicañó yo? Cuando a mí me preguntan por la mañana, los vecinos o las amistades, cuando me llaman, ¿cómo estás? Mi respuesta es, bendecida por Dios. Amén. 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 Porque hoy día, estar vivo y unirá. Respirar sin quemar. Y sanos, María. Amén. Y estar, bendecida por Dios. Qué rico, tomar el pan de cada día. En esta situación que estamos viviendo. Porque ya un kilo de papa le sirvió un explique, un huevito, dale explique. Primero, un nacimiento de cada día. La bendición de Dios, un hogar, un secho, una familia, mis incórdanos de los sentidos, el oxígeno que estoy respirando gratuitamente. En este momento. María. Las personas no tienen una bala de oxígeno, porque no la pudieron llevar a tiempo a la clínica. La requerción más grande para mí hoy en día. De pronto, escórdanos de los sentidos, el oxígeno que despido gratuitamente. Y por eso lo estoy chicañando. Amén. María. Es el amigo de chicanera. Nos puedes llamar, nos puedes llamar mucho. Yo estoy en esta televisión, un abrazo grande. Un abrazo. Tienes una directora increíble que sabe manejar un canal como este. Un felicitario. Y si siguen chicanando. Chao. Nos puedes llamar siempre. Un abrazo. Podemos hacer el momento de chicaneo todos los días. María habló de alimentos y empezó a antojarnos. Y de pan. Y yo no sé si ustedes han visto. Pero María me alimentó, fue a mí como el espíritu. Muchas gracias. Yo le tengo que decir que, de verdad, gracias, gracias por, porque esa posibilidad a través de una pantalla también leerte y poder decir, esta persona me llegó y me contagió. Qué bonito. Dice, feliz día de la madre. Eso está muy bueno. Televidente, usted le tocó compartir conmigo. Entre las llamadas que recibamos hoy, se van a llevar esa ancheta porque es el mes de las mamás. Y como este programa es a la hora del algo. El tamal alcanza para los dos. No está mal. ¿Sabes qué? Queso. Queso en hoja de viado. Pues, ese es un queso en hoja de viado. Se siente fresco. Este también es para los dos. Chorizos, almohábana o pandebono. Guajada. Guajada. No, yo estoy que voy bueno. Queso siente cuero, sanepas. A mí díganme en el Instagram de la que gane. De las lolas y de los lolos que nos llamen hoy, al final de la tarde, se hace un sorteo y se le entrega. Y se le entrega hoy. Ay, qué felicidad. Pero detrás de esa ancheta hay una historia muy hermosa que se las voy a contar rápidamente. Nos vamos a otro municipio. De Ciudad Bolívar, nuestro querido Yair, María, que nos llama de... De Río Negro. Y esta ancheta, imagínense, que nos la enviaron de San Pedro de los Milagros. Qué delicia. Ellos se llaman arroba del campo a la mesa Medellín. Anote para que pida Yair. Arroba del campo a la mesa Medellín. Salió el crédito en pantalla. Pueden llamar, pueden preguntar para que les encarguen, por favor. ¿Por qué? Porque son 14 familias que están haciendo este trabajo y te traen el domicilio hasta Medellín. Pues se ve delicioso. Entonces, mira, puro trabajo de nuestros campesinos, de las familias que salen adelante y se asociaron. Y dicen unos, yo hago las arepas, yo hago el queso. Yo los chorizos. Yo hago el queso de nuevo, Cadi, yo lo viste. Ay. Esto. Ese se puede desaparecer. Ese se va a desaparecer. Ese se va a desaparecer. Los chorizos. Entonces, bueno, nuestros queridos televidentes, en el mes de la madre, este regalo es para ustedes, para que tomen el algo en nombre de Telemedellín, de Loleando, pero especialmente para que recuerden apoyar a nuestros campesinos. Yo me puedo autoyamar. En esta ocasión de San Pedro de los Milagros. Nos podemos autoyamar. No, señora, prohibido. Continuemos con nuestro invitado. Selfie llamada. La viste. Yo me iba a llamar. Y ya estás haciendo todas las coreografías de Gracie. Aprendiste ya el movimiento así chévere. Pues eso es una cosa tesa. Yo bailo, yo bailo. Ahí es donde me veis. Pues yo con Gracie bailo algunas veces, pero bailo más. Salome Ospina es la que más me pone a bailar. Ajá, la hija de Salome Rodríguez. Salome Rodríguez. ¿Le cambió el nombre? Sí. Dani, perdón, Salome, perdón. Perdón, James. James, James. Amigo James. Te pone a bailar. Sí, con ella bailo mucho. Y ella llega ya con la coreografía lista. Los niños nacen con las coreografías listas. Nosotros somos los que nos demoramos a si hayamos bailado en la vida. Uno es el que va quedando mal por ahí, bailando, ¿cierto? Yair, otra llamada. Nos llama Patricia El Salvador, una Lola de esas que siempre nos acompaña. Patri, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te hagan? Muy bien, ¿y tú? Hermosas. Y Victoria, ese cabello, ese vestido. Me encantan los vestidos largos, las puertas largas. Gracias, Patricia. Patricia, o sea que... Hecho en Medellín, ¿no? Hecho en Medellín. Sí, señora. Hecho en Medellín. Ay, hermosas. Patricia, qué bueno que nos llames. Vas a entrar en la rifa de esta ancheta. ¿Te imaginas qué delicia? Un algo tan pardeado. Ay, sí, qué rico. No es que esa me la voy a ganar yo. Bueno, eso sí. Ah, mi actitud. Ponga a hervir el chocolate, el agua panela. Así es. Alista el agua panela para el chocolate, Patri. ¿Qué hay? Un saludito para el invitado. Todo tuyo, adelante. Patricia, muchas gracias. Sí. Un saludito, está muy hermoso, tiene una pinta divina. También hecha en Medellín. Me encanta su actitud. Cuéntenme, ¿qué hay hecho en Medellín de esa pinta? El pantalón y la camisa. Ah, muy bien. Estamos vestidos de moda colombiana y de moda paisa, que nos parece tan importante en este momento trabajar de la mano de nuestros diseñadores, de nuestros emprendedores, donde tengamos la oportunidad de exponerlos y mostrarles y decirles, acá también estamos con ustedes. Que ustedes cuenten a través de mí y de cómo me he visto su historia. Es una cosa muy bonita para apoyar a los que son de nosotros. Patri, chao, ojalá tengan ese entonces pelancheta. Patricia, muchas gracias. Chao, que bien. Un abrazo, gracias por llamarnos. El de la mamá. Es el de mi mamá, porque no he podido. Ay, bueno. Pero bueno, yo ya también cuento con la bendición de haberme vacunado y de que mi mamá tenga la primera dosis. Estoy esperando a que tenga la segunda y después me toca esperar para salir corriendo y después de un año abrazarla, porque nuestras visitas son a esta distancia. Desde que empezó la pandemia, entonces, con mis amigos sí he tenido más contacto. Uno es más irresponsable con los amigos, pero más responsable con la mamá. ¿Quién nos iba a decir que tomar distancia de esta manera o ahorrarnos abrazos iba a ser una gran demostración de amor? Y yo bien montañero, bien abrazador que soy. Y eso es una gran demostración de amor. A mí el tema de la mamá es un tema que vos sabes que para mí es intocable y con solamente decirlo, ya la lágrima ya está a punto de salir. A mí me parece como duro, pero bueno, tenemos que prometernos, cuidarnos para estar bien, para prometernos un mejor futuro. Y ese mejor futuro es esperar, esperar. Y yo sé que ese abrazo se me quiebra la voz de pensar que le va a quebrar la espalda cuando la prende. Toma foto de ese momento, pues. Sí, pero entonces, pues en mi casa he tenido mucho tiempo para pensar. Creo que todos hemos tenido, hemos pasado por lo mismo. Nos hemos sentido como alegres teniendo la oportunidad de compartir con nosotros mismos, tristes por la incertidumbre, felices porque tenemos la posibilidad de ir y desarrollar un trabajo en otra parte. Como te digo, la gente, cuento con esa bendición de que la gente me quiera. Entonces, a mí me mandan un regalo, me invitan a un almuerzo. Yo, en el momento, aprendí mucho del amor cuando me dio COVID, porque a mi casa llegó comida de las mamás de todos mis amigos. Ay, qué hermosura. Mi timbre, te lo juro. Qué hermosura, no. Mi timbre sonaba, yo abría la puerta y como a dos, tres metros me habían dejado la coca. Esa historia tan hermosa. Yo salía, entraba a la comida, llamaba a las gracias y fue muy bonito porque supe que había mucha gente que me quería de verdad. Y que te cuidaba, que es tan importante ese verbo en estos tiempos. Nos filtró, nos filtró amigos, nos filtró momentos, nos filtró todo. Sí, entonces, y bueno, yo soy un enamorado de mi trabajo, de mi profesión, de la gente que me... Tú no serías alguien si otro no te da la mano. Así es. No serías un profesional si no trabajas para otro. Entonces, yo vivo muy agradecido de saber que yo tengo una profesión que desarrollo con toda la felicidad del mundo, pero es que hay otro que me permite desarrollarla para él, una empresa, un diseñador, un artista. Eso hace la diferencia inmediatamente. Entonces, eso me ha hecho sentir muy bendecido. Tenemos llamada. Llamada. Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo va todo? Feliz, feliz. Yo te vine a su personal de Vera. ¿Va? Muchas gracias. Linda, gracias. La digo desde Vera, que mira, que nos estamos arreglizando, que te pongo desde el ciclo pasado. Hermosura. Qué bonita. Qué honor. Revista en la que mi querido amigo es estilista también. Sí. Él ha hecho editoriales para que me pongo. Sí. Muchos. Cuéntanos, Diana. Espérate, Diana, que te estamos oyendo cortadito. Te estamos perdiendo, como decíamos en el titán. Diana, me copia, continúa. Hola. Ahora sí. Hola, ahora sí. Gracias, muchas gracias. Marlos y decirles que la energía positiva se nos da en su prosperidad y en su trabajo. Amén. Entonces, así tenemos que ser todo. Muchas gracias. Tan bonita, Diana. Mil, mil gracias. Amén, Diana, que se multiplique. Un abracito y gracias por tus palabras. Cuando empezamos, Bea dijo que tú eras de Ciudad Bolívar, suroeste. Vos no sabes cómo nos ven en suroeste bastante loleando para que saludes a tu gente. Ellos saben que no los tengo que saludar, los mantengo adorando. Orgulloso hijo. Es una cosa impresionante porque yo no soy solamente de Ciudad Bolívar como ese pueblo, sino que soy un, yo soy un enamorado de Colombia, un enamorado de Medellín, pero cuando salgo, que ya paso amagada y empiezo a ver, o la variante, empiezo a ver todas esas montañas verdes. Entonces, parezco como un caballo desbocado, porque yo siento una cosa por llegar a ver esos pueblos, ese verde, esas montañas, es muy bello. Y entonces, pues mi gente sabe que la quiero mucho. ¿Y qué es lo primero que pedís cuando llegas a Ciudad Bolívar? ¿O qué parásito pedís en carretera? Hablando de anchetas y de delicias que tenemos aquí. Agua panela con quesito. Ay, qué, ¿y de dónde? ¿Y en dónde la pedís? Pero el quesito va adentro. En la carretera. ¿Y el quesito va adentro? No, lo pido aparte, uno se lo tiene que usar, es que como ya no le dejan mezclar nada. Pero en el pueblo, por supuesto, me gustan los restaurantes del pueblo, comprar café y traer para acá, sí. ¿Las lenguas? ¿Por qué no me has traído lenguas de Ciudad Bolívar? Las de la Iberú. ¿Por qué? Vea, por favor. Pero ven, ¿qué habías de dónde? Ellos son... De Ciudad Bolívar. Famosísimas. Porque yo, pues porque yo no les las compro, pero no sabía que... Ah, también. La misma familia. Y rollo, y el rollo rojo. Sí, no nos han traído. Vine a hacerles propaganda. Somos casi familia. Pero mira qué tan bonito hablar de esos emprendimientos de los municipios. No los podemos olvidar. No, no, no podemos olvidar que en los municipios también hay emprendedores. A mí me encantaría encontrar emprendimientos de moda porque es de lo que hablo, es de lo que hago. Vamos a buscar a esos municipios. Vamos a buscarlos, que nos cuenten, que nos escriban, que nos digan. Por ejemplo, miré ahí mismo porque yo sabía, tenemos, en Andes tenemos muchas televidentes y nos escriben todo el tiempo. Y en Ciudad Bolívar también. Porque yo una vez fui y me dijeron, ay, ve a la Lola. Y no te imaginas, qué belleza. La gente es muy bonita. Ahí va la Lola, le dicen cuando pase por Andes. Ahí va el chicanero, te van a decir en Ciudad Bolívar. Ya me dicen. Ya te... No es por nada. Por ejemplo, en los programas siempre cuando me invitan, la gente siempre está pendiente de preguntarme eso. ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda? Pero cuente, cuente para todos. Sí. Díganos. Y es bonito tener esta oportunidad de compartir. Pues vuelven estos días y hacemos algo de moda. Sí. ¿Te parece? Una cosa importante, yo creo que hay que aprovechar este momento nuevamente para decirle a la gente que hay que poner la mirada sobre los emprendimientos de nosotros. Sí. Los del pueblo, los de la ciudad, los del país. Vestirnos de nuestros diseñadores. Ay, sí, que sea como un propósito diario. De nuestras marcas, apoyarnos tanto. Es tan importante apoyarnos. Yo no soy tan loguero, pero por ejemplo, esta marca que tengo puesta, la amo. Es de un emprendimiento paisa. ¿Lo puedo decir? Sí, porque es hecho en Medellín. Sí. Yo te autorizo. Es una marca, aparte, porque las marcas juveniles hay que decirles, miren, vamos a mencionarlos. Es una marca que se llama Diez, así como hay otras que se llaman de mil maneras. Ah, pero lo tuvimos en vitrina trendy en su momento. Sí, lo tuvimos invitado y es importante decirle a la gente, te vamos a mencionar porque lo estás haciendo bien. Qué tan bueno que podamos darle ese reconocimiento a todo el que lo está haciendo bien. Y a ti hoy aquí es una manera de decirle, hey, cuenta conmigo. Que no sea solo de redes o de darle click a su foto y ya, no. Vení, es de verdad, yo te compro y yo te luzco. Aparte que, miren, yo recibo muchos mensajes de gente muy bonita. Escucho emprendimientos de gente que tiene una marca de champú, de joyería, de no sé qué. Y la gente nos está pidiendo a nosotros que de alguna manera tenemos una voz, ayúdame, ayúdame a contar. Ser visibles. Entonces, hoy, por ejemplo, tomé la decisión que desde mañana yo voy a estar, no abogando a la gente con noticias de emprendimiento, pero sí publicando y apoyando a la gente. Muy bien. Propósito. Uno, vas a volver. Dos, vamos a apoyar muchísimo a nuestros emprendedores. Y qué rico, seguís chicaneando porque nos estamos aquí felices de que vengas a chicanearnos. Mil gracias. Bueno, en el próximo, pues, les traigo acá. Listo, me traigo. Compromiso. Ya vamos a tocar llamar a la panadería a decir que necesitamos rollo y lejos. Vamos a un corte. Vamos a un corte aquí en Loleando. Ya regresamos con más invitados así encantadores y buena onda. Gracias por continuar con nosotros. No es por nada, pero yo estaba con el celular aquí así. ¿Saben por qué? Porque ya me empezaron a preguntar de dónde es esa ancheta, que es esa delicia. Yo quiero encargar. Entonces, hay que aprovechar el momento de efervescencia para dar la recomendación y ayudarnos entre todos, María Victoria. Vea, ya tenemos nuestro invitado. Si a ti te dicen Hartan, liber, criado, ¿tú en qué piensas? ¿En quién? No, que cómo se verá en la cédula, no me lo imagino. No sé, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es Hartan, liber, criado. Jiggy, hola. 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 ¿Cómo estás? Si me dicen Hartan, liber, criado, pienso en Japón. Ahí mismo piensas que es Luzma que te está regañando. Sí, no, y pienso que es en Hartan, en Hartan. Con nosotros, Jiggy Drama, compositor y artista del reggaetón colombiano, de este género que ha sido tan interesante para nosotros y que nos ha dado tantas alegrías y que siempre habla de flow y de unas letras que conectan e invitan a la cadencia y al movimiento Jiggy. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludos desde aquí, de San Andrés, Islas. La conexión está un poquitico, pero aquí estamos. Tenemos el segundo chicanero de la tarde, ¿ah? Tenemos el segundo chicanero. Estás ahí, al ladito del mar, solecito, playa. A ver, la ventana, pues, humilla. No, saben que no, ahora mismo hay como algas en la playa, entonces, por toda la isla, las caderas están llenas de algas, entonces, no podemos bañar. Entonces... Ah, bueno, qué pereza, entonces no vamos, Bea. Pues, según él, es como mirar una foto, entonces, ¿no, Jiggy? No seas así. Jiggy, ¿cómo va el trabajo musical? ¿Cómo va la isla? ¿Cómo han sido estos dos meses para ti? Bueno, ahora mismo me encuentro trabajando en un nuevo álbum, un álbum que es el que me hace parte de la isla. Sí. Y nada, durante... Pues, ya me vine desde el mismo mercado a vivir del todo en la isla nuevamente. Y nada, soy un momento real, porque estoy con mi familia, con mis parejas en dificultad, entre otras mujeres. La verdad, estoy muy agradecido contigo por eso, porque ya fueron 20 años que estuve fuera de la isla, entonces, no hay más como volver a casa. Y también eso me va a ayudar mucho más en el momento de componer. A ver, ¿qué pasa? Volviste a la esencia, tan importante uno estar siempre en conexión con sus raíces. Me imagino que nunca te desconectaste, pero estar allá en el territorio, compartir, compartir con tu pareja, tu esencia y tu origen, debe ser fundamental y debe resultar muy inspirador a la hora del trabajo musical. Claro, sí, tiene mucho que ver. Bueno, yo duré 20 años que vivía en la isla. Sí. Tal vez, eso me hizo como... O sea, mi mente estaba como del mismo lado, la vida me estaba viendo como muy repetitivo al momento de componer. Entonces, creo que esa estabilidad emocional la necesitaba al volver a la isla de los tres. Pueda que en este álbum vayan a escuchar un chico más a la isla que nunca. Entonces, espero que me guste y que sea suena. Jiggy, la despisada del programa soy yo, pero yo creo recordar algo, y ahí sí no me obtengo la forma de podértelo preguntar. Pero bueno, creo que, ¿cierto que una de tus canciones estuvo en Rápido y Furioso? ¿No? Sí, en las cinco, si no estoy mal, en la banda sonora de Rápido y Furioso, cinco. Es una canción que hago con un artista en Miami que se llama Suami, hice una canción que se llama Con locura y hizo parte de la banda sonora de Rápido y Furioso, cinco. Jiggy, hablaste de un nuevo trabajo musical que has venido desarrollando, cuáles son esos temas. Y gráficamente también se ven representados en ellos tu zona, tu San Andrés del Alma. Me voy a repetir, es que no te escucho bien. Sí, que acabaste de mencionar que has tenido un nuevo trabajo musical, que lo has estado desarrollando y demás. Entonces quería saber de qué va ese nuevo trabajo y si gráficamente, audiovisualmente, también se ve muy permeado por tus nuevas experiencias en la isla. Sí, claro, mira, va a ser un álbum conceptual, va a ser un álbum que es militar español y militar en color. Bueno, pues como te digo, tanto como últimamente, perdón, solamente y visualmente, se va a ver mucha playa, se va a ver reflejado muchas cosas de San Andrés, que tal vez en ocasiones pasadas la han visto en una que otro video, pero esta vez ya se convirtió así como ahora, ¿entendés? Entonces, nada, es como volver a despertar esa parte de mi vida, que es una parte muy valgada en los abuelos recuerdos. Yigui, te queremos dar las gracias por tomarte este tiempo para nosotros. Un saludo fuerte hasta San Andrés. Cuídate mucho. Vamos, muchas gracias a ustedes y gracias a San Andrés. Sí, que sigas bien. Chao. Un abrazo. Yo le mandé un saludo fuerte y era un abrazo fuerte si me escuchaste. Yo estoy poseída por el espíritu del chavo, qué cosa tan impresionante. Bueno, recuerden nuestra línea telefónica, 300-742-9256, porque tenemos la ancheta. Es el regalo que ustedes ya vieron, pero por ahí hay otro u otros que no han visto. 300-742-9256. Y hablando del mes de las mamás, de mayo y de moda, un tema que nos apasiona y que siempre estamos preguntándonos, como dijo ahora Yair, ¿qué se está usando? ¿Cómo me lo puedo poner? Pues aquí tenemos una marca local, Hecho en Medellín, que nos va a compartir esta nota muy, muy especial. Gracias. 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 Margarita Rodríguez. Bueno, yo anticipé algo al comienzo del programa, pero dije, no, no, no. Que Catalina, bueno. Que esa felicidad. O les contamos primero que es tribu mujeres con visión para que se vayan antojando. Sí. Sí. Y nos llamen porque vamos a dar dos premios súper especiales. Sí, qué rico. No veo que llamar. No veo que llamar. Es una iniciativa muy linda para las mujeres emprendedoras de la ciudad. Sí. Esperamos dentro de poco estar en otras ciudades también y que sea una iniciativa a nivel Colombia. En este momento estamos en el Centro Comercial El Tesoro. Estuvimos en Oviedo, ya estamos en El Tesoro. Le damos las gracias a los dos centros comerciales porque nos apoyaron con este proyecto tan lindo. Nosotros somos una comunidad de mujeres emprendedoras. Empezamos siendo, digamos, un coworking, pero por el tema de la pandemia fuimos cambiando un poquito el rumbo. Ahora somos un almacén multisueños. No nos gusta llamarlo almacén multimarca porque definitivamente lo que unimos ahí, lo que hay ahí son sueños. Tenemos en este momento casi 50 marcas, un poquito más, porque van entrando cada vez más marcas. Y es muy bonito saber las pasiones y las ganas que tienen esas mujeres que tienen su marca y que tienen su emprendimiento. Esas ganas que tienen de que las conozcan, de salir adelante, de sacar su proyecto. Eso es muy lindo. En nuestra tienda tenemos diferentes categorías. Tenemos hogar. Vamos a preguntar. Mira, la no se dejó preguntar. No. Ella viene lista. Ella viene lista. Yo ya le había preguntado. No, no, no. Siempre lista. Sí, por ejemplo, si una de nuestras Lolas o nosotras entramos ahora a la tienda, ¿qué vamos a encontrar? ¿De qué nos vamos a antojar? Bueno, encuentran de todo. Mejor dicho, lo que no vean, pregunten por lo que no vean. Tenemos nuestra categoría hogar. Tenemos productos hermosos de mesa, de decoración. Tenemos la categoría moda, con zapatos, accesorios, ropa, belleza y bienestar. También tenemos maquillaje, productos para la piel. Tenemos productos holísticos también, rituales, las velas. Mejor dicho, todo para consentirse y para consentir a quien le queramos dar un regalito. Tan importante eso también de, como digo yo, de uno dar cariño, de uno dar amor y representarlo en algún objeto. Y si es un objeto, con una campaña que además se están promoviendo ellas este mes, que es muy lindo, apoya a una mamá emprendedora. Le contestamos a Nancy primero. Contestemos a Nancy. Nancy, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y qué? Ay, qué es esa felicidad. Ay, mirá la energía. Con ese saludo, mejor dicho. ¿Cómo has estado? Sí, feliz, 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 feliz. ¿Entraste con voz de ganadora? Primero de comunicar. Qué bueno, Nancy. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno que nos llamaste. Qué rico escucharte, Nancy. Yo oigo ahí la sonrisa de una mujer que dice, yo tengo la energía de una ganadora. Total. Claro que sí, claro que sí. Ella ya se ve con la arepita, la cuajada o la bolsa de tribu. A ver, ¿qué hay ahí adentro? ¿Entonces vamos a hacer también hoy a tribu? Vamos a hacerlo hoy. Claro, porque tenemos muchas lolas llamando hoy para celebrar con ellas, claro. Nancy, gracias por acompañarnos, un abracito. Gracias, hasta luego. Sigue con esa energía hermosa. Cata, continuemos entonces porque cuando uno entra a tribu, uno, hablando de energías, uno puede sentir esa energía del trabajo de todas estas mujeres emprendedoras, de todos sus sueños que van y los depositan allá, dispuestas a compartirlos con muchas personas. Y es muy rico verlas pasar por la tienda, mirando que sí esté bien ubicado su producto, que haya disposición del mismo, que no se esté agotando para que haya buena rotación en la tienda. Es muy lindo, Beatriz. Es muy lindo, Beatriz. La energía es hermosa. Entonces, cada una tiene su identidad, cada una puede tener en su exhibición algo que represente su marca y para nosotros eso es súper importante. Y que la gente que entra a la tienda sepa que le está comprando a Lola Relola, que le está comprando a Splendor Roses, a cada una de las marcas que tenemos. Ojalá pudiera mencionarlas a todos. Y allí pasa algo y es que yo me imagino que cada vez que uno entra a la tienda uno quiere que le cuenten la historia. Ahí va a preguntar yo, ahí va a decir yo, bueno, ¿qué hay detrás de cada historia, primero? Y segundo, ¿cómo hace una marca para estar en tribu? Bueno, primero nos contactan. A muchas marcas, nosotras mismas las contactamos porque vemos que si necesitamos algo, por ejemplo, en este momento necesitamos una marca de velas, entonces llamamos a marcas de velas. Marcas de velas, si tenemos en este momento Lolas o Lolos que tengan negocio con velas, pues mire, pueden contactar a tribu. Sí, porque nos preguntan muchísimo por velas y por cositas así. Nosotros estamos cambiando constantemente de marcas porque queremos que sea novedoso y que cada vez que las personas que visitan el tesoro, visiten la tienda, vean algo diferente. Entonces, hace poco entró, por ejemplo, una marca hermosa de arreglos florales y los unimos con productos que tenemos en la tienda. Entonces, el arreglo floral con la base en cerámica del alfarero taller, que es la marca que tenemos del Carmen de Viboral, o un bolso que tenemos muy lindos. Bueno, en ese momento tenemos llena de flores la tienda. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que sea una marca, que sea una emprendedora que llegue y que le veamos esas ganas de estar ahí, ¿cierto? Obviamente, ganas muchísimas, pero cuando vemos a una emprendedora que llega y dice, yo sé, yo creo, porque obviamente, y eso no es secreto para nadie, estamos en un momento duro. El mes pasado nos cerraron todos los fines de semana y eso para un centro comercial es duro. Sin embargo, ahí estamos todos los días y qué más alianzas hacemos y qué más hacemos para que nos conozcan y qué más hacemos para vender los fines de semana que nos cierran por redes. Entonces, hemos estado y tenemos nuestro sitio web también, ahí tenemos e-commerce, queremos tener a más marcas ahí en nuestro sitio web. Vamos a recibir una llamadita, te voy a interrumpir un momentico porque tenemos a Beatriz desde Laureles esperándonos. Beatriz, buenas tardes. Hola, Beatriz y compañeras, buenas tardes, ¿cómo están? Hablan con la feliz ganadora Lancheta. ¡Ay, qué fin! Esa es la actitud que queremos siempre, Beatriz, ¿cómo estás? Linda. Bien, gracias a Dios de ustedes. Muy bien, Beatriz, disfrutando esta tarde y felices de contar con tu compañía. Todas las tardes las veo. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Un loleadero muy bueno. Un loleadero muy bueno. Cierto que sí, Beatriz, tenemos unos invitados maravillosos, invitados a lolear con ustedes. Y mira la energía con la que empezamos hoy tempranísimo con Yair, luego Yigui Drama y ahora estas historias hermosas de mujeres emprendedoras. Oye, este uso de David Medellín fue enamorada. Ah, bueno. Y escuchaste, Beatriz, la historia, es una marca local, entonces qué bonito emocionarnos también y enamorarnos de lo hecho en Medellín. Esto es lo más importante, es en Medellín. Es en qué hora. Cuando te ganes, entonces, la cheta, nos mandas fotos comiéndote todo eso tan delicioso. Un abrazo. Y si quieren también, vienen y toman cafecito. ¡Ay, qué rico! Esa idea me gusta mucho más, acepto desde ya. Beatriz, un abrazo y gracias por llamarnos. Que estés muy bien. Chao. Chao. Cata, seguro muchas personas están preguntando el nombre de tribu, por qué lo eligieron y cuál es el significado. Porque ahora dijiste, no somos una tienda multimarca, somos multisueños. Entonces, infiero que para ustedes es muy importante las palabras, el significado, el contenido del que se cargan las palabras. Entonces, ¿por qué elegir tribu? Chicas, el nombre de tribu, tanto nombre como apellido, es mágico. Y a mí me encanta. Desde el momento en que yo planteé esta idea y empecé y digo, ¿cómo lo llamo? O sea, ¿cómo se va a llamar? Es un nombre muy especial y en esas le doy los créditos a una amiga que me dio la idea y yo decía, bueno, tribu, maravilloso. Con el sentido colectivo. O sea, claro, tribu y todo lo que representa una tribu, o sea, en una tribu todos se apoyan, todos creen, todos tienen fe, todos trabajan para el bien común. Y eso es lo que conocemos de una tribu, ¿cierto? Y pues nuestro logo símbolo también lo muestra. Y luego dije, bueno, pero no se puede llamar tribu solo, ¿qué más? Y luego vino la parte de tribu mujeres con visión y más me enamoré aún del nombre completo. Me encanta hablar de tribu mujeres con visión porque definitivamente es lo que somos, ¿cierto? Somos una comunidad y esas tres palabras hacen más cosas. Claro. O sea, nosotros queremos y no solamente queremos quedarnos siendo un almacén, porque en este momento somos un almacén. También empezamos con la idea de ser algo mucho más grande, apoyar muchos emprendimientos de diferentes categorías. En este momento como almacén tenemos producto físico, pero nosotras queremos también hacer eventos y vienen muchas cosas. Lo que pasa es que obviamente la pandemia no nos ha dejado hacer todo lo que tenemos en mente, pero qué rico nosotros poder hacer un evento de novias y de todo lo que tiene que ver con novias. Entonces, la que maquilla, que de hecho es un evento que estamos planeando hace mucho tiempo y la pandemia no nos ha dejado. Entonces, la que maquilla y también la fotógrafa o el fotógrafo, porque no quiere decir que somos mujeres y no vamos a recibir a los hombres. No excluye. Por supuesto que sí. Después, un evento de mascotas. ¿Cuántos emprendimientos hay de mascotas? O hacer un evento gigante con un pabellón de cada cosa. Y tenemos en nuestro sitio web mentoras, por ejemplo, mujeres que saben de temas específicos de emprendimiento que pueden apoyar muchísimo a los emprendimientos de otras emprendedoras, ¿cierto? Temas legales para emprendimientos, temas de costos, temas contables. Eso nos interesa mucho, que no sea solamente una vitrina comercial, sino que detrás tengamos cómo apreciar. Que ese colectivo también se beneficie de otras maneras. Exactamente. Cuando las mujeres estamos en disposición de ayudarnos, de ayudar a otras, se logran cosas inmensas. Se logran cosas increíbles y lo hemos visto. O sea, nosotros empezamos seis meses antes de que empezara la pandemia. No. Sí. Seis meses en noviembre, en un local muy grande, con una zona de trabajo, con un co-working. Y nosotros la idea, pues la idea original era, listo, unámonos aquí como mujeres y hagamos de todo. Hagamos charlas de alimentación consciente, de cuidado infantil, de un montón de cosas. Obviamente la pandemia nos dijo, no, olvídese que por ese lado presencial no es, por ahora va a ser virtual. Despacito como la canción. Despacito. Ya tenemos otra llamada. Maravillosa. No hemos dicho los premios, no hemos dicho los premios que tengo para las llamadas de hoy. Ya vamos a decir, contestémosle primero, Amparo, desde Calazán. Hola, querida. Ay, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Ay, eso le agradezco por el programa tan hermoso. No me lo pierdo. Qué felicidad, Amparo. ¿Y con quién te lo ves? Señora, vivo acá con el esposo mío en el momento, pero tengo la familia un poquito más atrás. Ay, Amparo, qué rico que nos acompañes y que nos permitas ser tu compañía todas las tardes a través de Telemedellín. Ay, qué alegría, sí. Estás felicito. Amparo, gracias. Un abrazo muy grande para ti. Ay, te toman tus datos para ver si te van a estar. Gracias, que estén muy bien. Chao, Amparo. Cata, se nos acabó el tiempo. Bueno, regalitos. Un minutico para decirles a las televidentes qué tenemos. Primero, una invitación súper especial a que nos visiten en nuestra tienda en el Tesoro, en el segundo nivel. Los regalitos porque tenemos poco tiempo. Perfecto. Y segundo, que vamos a rifar dos bonos de 100 mil pesos. Ajá. Ahí, directico a esa cámara para que antojes. Dos bonos de 100 mil pesos para reclamar en nuestra tienda, ¿cierto? Para hacer, para cambiarlo en nuestra tienda. La idea es que vayan, que conozcan y que se vayan con muchas bolsas de estas. Que se antojen, que se enamoren. Con muchos productos de emprendedoras. Y que escojan regalos para ustedes mismas y para honrar a alguien en este mes de la madre. Cata, gracias por traernos regalos para permitirnos honrar a las personas que todos los días nos honran con su sintonía. A ustedes, mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos mañana. Mañana. Mañana, cuatro y media de la tarde. Y ya con la feliz ganadora de la ancheta y de los regalos. Qué felicidad. Pendientes del teléfono para decirles aquí está tu regalito para que pases por él. Gracias por la compañía. Acuérdense que a mover los huesitos, prepárense. Hasta pronto. Yo me voy a quedar con.